En Colombia, las pequeñas y medianas empresas no cuentan una estrategia de comunicación, marketing y publicidad aptas para el desarrollo óptimo de las competencias. Por ello, la comunicación, las relaciones públicas, el marketing digital y el desarrollo de imágenes se ha convertido en algo esencial para tu organización. Bifocal contará con un amplio portafolio de servicios, en el cual un equipo de profesionales expertos en las diferentes áreas de la comunicación supieran las necesidades que cada organización pueda llegar a tener. ¿Actualmente tu empresa cuenta con una estrategia de comunicación óptima? ¿Sabías que los resultados de las empresas que cuentan con departamento de comunicaciones han aumentado su 35% en sus resultados anuales? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!